¡Ja, ja, ja! Playa, alberca, piscina, pileta Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca, que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina y todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones, todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta vamos a nadar Todos a la fiesta musical ¡Qué emocionante y represante! Bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama Un monito saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó Monitos a la cama, por favor Monitos a la cama, por favor Un monito saltando en la cama Oh Creo dedo, creo dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Tete dedo, tete dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Mano dedo, mano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Pukin dedo, pukin dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el pelu se le ha dado una gorita gruesa Una gorita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y Maripi le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo que le ha mandado una bufanda blanca Una bufanda blanca, jarabe de cereza, una gorita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y con tu le manda que tome una pastilla Una bufanda blanca, jarabe de cereza, una gorita gruesa, mi burro enfermo está Mi burro enfermo está Juguí buscaba en el cielo un corderito, un corderito buscaba y un corderito blanco y juguetón No encontraba el corderito, corderito, corderito no encontraba el corderito aunque lo intentó Entre nubes del buscó, rebuscó y solo había bandas, conejos y fresas y al cordero no Como el cordero no estaba y Kukín nunca lo hallaba, como el cordero no estaba y uno fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van, vienen y van Las nubes vienen y van y quietas no se están Y Kukín aún quiere jugar, al corderito va a encontrar Y Kukín quiere jugar, siempre sin parar Finalmente el corderito, 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 finalmente el corderito alegre apareció Kukín ya ve al corderito blanco y juguetón Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga el sol de madrugada La luna y las estrellas se van a la cama Que sí, que no, que hace mucho calor con la gorra y el calzón Que suenen las campanas del viejo torreón Que cante, que cante el viento de levante Los marineros lanzan las velas que no aguantan Que sí, que no, que sople un montón con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Aguanta si no quieres darte un chapuzón La hormiga marcha de una en una La hormiga marcha de una en una La hormiga marcha con mucho tesón Y mientras colita se da un chapuzón Y las gotas caen y caen Grandes como un chaparrón Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión Y creo prepara una gran atracción Y las gotas caen y caen Grandes como un chaparrón ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! 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 ¿Sabes ya? ¿Cómo me llamo? Me llamo cuadrado, yo soy el mejor. Me llamo Triángulo, tengo traslados, son muy naturales y muy originales. ¿Sabes ya? ¿Cómo me llamo? Me llamo Triángulo, yo soy el mejor. Soy muy perfecto, soy el más recto, soy el más firme y el más correcto. Soy muy agudo, el más fortudo, no voy a irme, soy testarudo. ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado. ¿Y vosotras? ¿Sabéis quién soy? Ya ganaron, también el anillo, está muy claro, yo soy un círculo. ¡Ah, no, no, no! Porque soy curvo, dale un abrazo, bailemos juntos. Soy un cuadrado y yo un triángulo, yo soy el círculo, juntos bailamos. Soy un cuadrado y yo un triángulo, yo soy el círculo, juntos bailamos. Y su misaraña tenía mucha sed, entonces vino el agua y se la llevó. Cleo apareció y a Itzi Bitsi ayudó, Itzi Bitsi araña sin miedo aprendió. Pero al intentarlo al agua se cayó, pero al intentarlo al agua se cayó. Itzi Bitsi ayudó, Itzi Bitsi araña sin miedo aprendió. Itzi Bitsi araña, el vaso escaló, Itzi Bitsi araña nunca lo dudó. Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó, Itzi Bitsi tropezó y Cucín la rescató. ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio. Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó, Itzi Bitsi araña por fin lo logró. ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio. Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó, itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó, Itzi Bitsi araña. Me dijo anoche Leré, que si quería Leré, montar en coche Leré Y yo le dije Leré, con granza Leré Leré No quiero coche Leré, que me mareo Leré Viña bonita Leré, si te mareas Leré Irás solita Leré, hasta tu aldea Leré Chuk-churu, chuk-churu Chuk-churu Debajo un botón, tan, tan Del señor Martín, tin, tin Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tin, tin Ay, qué chiquitín, tin, tin En aquel ratón, tontón Encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, tontón El gran juguetón, tontón El señor Martín, tin, tin Que guarda un ratón, tontón En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Que guarda un ratón, tontón Encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, tontón Botón, tontón, tontón Debajo un botón, tontón Ahora que hemos inventado, ahora que hemos inventado El mando de las mentiras calará, el mando de las mentiras calará El mando de las mentiras Ay cuquín se lo ha llevado, ay cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras calará, y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve De suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía, todos empezaron a bailar Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar Quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad Levan el bus y están, hey, hey, hey Hey, 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 hey Llievan el bus y están, hey, 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 por toda la ciudad Los niños del bus suben y bajan, suben y bajan Suben y bajan los niños del bus, suben y bajan por toda la ciudad Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad Hoy es mi primer día, vamos a la escuela Con mi tiburón y mi mochipanda nueva Tengo muchos nervios, pero estoy feliz Quiero aprender mucho y nos vamos a reír Tendré muchos amigos y una profe nueva Voy contenta y creo todos juntos a la escuela No te vayas, por favor Quédate conmigo, he perdido el tiburón Hoy es mi primer día, ya estoy en la escuela Feliz con mis amigos y una profesora nueva A, 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 A Los aviones empiezan por A B, 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 B Y las fichis por la letra B C, 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 C Los cosos tienen C D, 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 D Dinosaurio a comer La primera letra de elefantes E Y la F de flor Huele muy bien La primera letra de gorilés E G y grita fuerte el T Y grita fuerte el H Hola, 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 hola Y, 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 Y Los insectos se empiezan por I Jo, Jo, J Y mi jarra por J J, K, K, K K, K Mijo a la tumbada está L, L, L Ay, limonada, qué bien La primera letra de monstruo es M Y la N de nariz Puedes mover la ñ de araña Puede picar o no sea no Con hola, 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 hola Pepe, pepe, que divertida la piscina es Cu, 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 cuquín monta en su cual R, R, por la radio a tope S, S, serpientes hay que gober La primera letra de tomate es T Un de unicornio, sal, darín Y verduras y cacas hay que comer V, W, T W, 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 W Hallarás una X en xilófono Y, 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 y llega de mi yo yo La primera letra de Z, Z Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Canta, canta conmigo, 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 el ABC con ritmo Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú Yo, no, y ¿quién fue? ¡Pero sí! Eh, tú, viste mi galleta Era mía para mi merienda Eh, tú, viste mi galleta Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú Yo, no, y ¿quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú Yo, no, y ¿quién fue? ¡Cookin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco robitos, cinco críos, y a los cinco tetita les dio. Cinco robitos, tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco robitos, cinco críos, y a los cinco tetita les dio. Cinco robitos, tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco robitos, cinco críos, y a los cinco tetita les dio. Cinco robitos, cinco críos, y a los cinco tetita les dio. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes muchas ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, 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 rodillas y pies. ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Oh, oh, oh! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Ah, ah, ah! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Con Cleo y Cookie! ¡Ting-tong-be! ¡Qué lindo castillo! ¡Ting-tong-be! ¡No ha sido sencillo! ¡Cleo y sus galletas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ting-tong-be! ¡Qué lindo castillo! ¡Ting-tong-be! ¡No ha sido sencillo! ¡Cleo y sus galletas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ting-tong-be! ¡Qué lindo castillo! ¡Ting-tong-be! ¡No ha sido sencillo! ¡Tomate lo ve y corre hacia él! ¡Por mucho que lo intenta no lo puede coger! ¡Pero en un descuido la bola se le ha ido y tomate también! ¡Esqueleto! 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 ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ven a bailar! ¡Vampirito! 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 ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ven a volar! ¡Fantasmita! 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 ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ven a bailar! ¡Vampirito! 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 ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ven a bailar! ¡Fantasmita! ¡Fantasmita! ¡¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ven a asustar! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? La tarruedita detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las tarrueditas detrás La cucaracha iba ganando Por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita Se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pedió que las dos ruedas Patinaban, patinaban ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las tarrueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las tarrueditas detrás ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las tarrueditas detrás ¿Por qué le faltan? ¿Por qué le faltan? ¡Yupi! 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 Cleón subió al reloj El reloj marcó La miga salió Y coridí, coridoc Y coridí, coridoc Pelusín subió al reloj El reloj marcó El cangrejo salió Y coridí, coridoc Y gorid y goridoc, colita subió al reloj, el reloj marcó, tomate salió, y gorid y goridoc. Y gorid y goridoc, cuquín subió al reloj, el reloj marcó. La ballena salió, y gorid y goridoc. La ballena salió, y goridoc. Pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel. Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey. Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel. Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey. Antidánty a muros subió Antidánty se agarró Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janty recomponer Janty, Janty, el muro subió, Janty, Janty y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janty recomponer Janty, 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 el muro subió, Janty, Janty, Janty y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janty recomponer Pudieron a Janty recomponer Y los caballos ni hombres del rey pudieron a Janty recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Janty recomponer Janty, 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 el muro subió, Janty, Janty, se cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janty recomponer Oh, 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 oh Pudieron a partir de componer Vamos a nadar Todos con cu, quin, quin, quin ¿Qué quiero aprender? Es muy chiquitín, tintín Es muy chiquitín, tintín Y quiere nadar, nadar Igual que tu, quin, quin, quin Tú puedes nadar Ponte el bañador, dor, dor Igual que tu, quin, quin, quin Con tu flotador, dor, dor Nada muy feliz Nada muy feliz Con tu flotador, dor, dor Nada con cu, quin, quin, quin Es un ganador Vamos a nadar Todos con cu, quin, quin, quin Que quiere aprender Que quiere aprender Es muy chiquitín, tintín Es muy chiquitín, tintín Y quiere nadar, nadar, nadar Igual que tu, quin, quin, quin Tú puedes nadar Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseo Se me constipó La tengo en la cama Con mucho dolor ¡Hey! ¡Hey! Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama Y ella sonrió Le conté un cuento Y ella se duró ¡Hey! ¡Hey! Dos y dos son cuatro Y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis ¡Hey! Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Estas son las cuentas Que he sacado yo ¡Hey! 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 Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes Vamos a jugar ¡Hey! Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó un caballero Con capa y sombrero Y pasó un caballero Con capa y sombrero Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó una señora Con traje de cola Y pasó una señora Con traje de cola Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó un marinero Bailando con Cleo Y pasó un marinero Bailando con Cleo Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y Cleo y Cucín Jugaban así Y Cleo y Cucín Jugaban así Cucú cantaba la rana